Música Mis padres residían en el Central Palma, hoy Central Dos Ríos, perteneciente a Palma Soriano. Y anterior a usted, ¿alguien más en la familia se había dedicado al arte? Solo mi madre, mi madre sí le gustaba mucho la música e incluso recuerdo yo que me dormía cantando y después, lo que lamento no haber guardado un dúo con ella porque hasta su dúo hacía conmigo, sí, pero fue una cantante frustrada la verdad. ¿A partir de qué momento es que usted comienza a darse cuenta de su gusto por la música? Yo creo que fue bastante temprano cuando ya en mis conocimientos como niño me subían en un banquito para que yo cantara en la escuela, en las casas de los amigos, hasta en los carnavales de Palma Soriano cuando me les escapaba a mis padres para que me pusieran en la tribuna y cantar, aunque fuera a capela, una de esas canciones que ya yo cantaba desde niño. ¿Qué cantaban en ese entonces? Me gustaron mucho desde niño las canciones mexicanas, aunque siempre escuché por la radio todo. Eran mis cantantes favoritos, Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Infante. Cantaba mucho las canciones mexicanas en Mejía también. Y entonces, ¿cuándo es que ya usted comienza, de manera seria, a dar sus primeros pasos en ese mundo? Residiendo en el Central Palma, tenía que cruzar el puente de Dos Ríos a Palma Soriano para ir a cantar con los rítmicos de Palma que estaban en una carpa allá en Palma Soriano en el año 59. Hasta ese momento estuvo con ellos el cantante Luis Bravo, que vino para La Habana, y entonces tuve yo que sustituirlo en esa carpa y hacer mis primeros pininos ya un poco más profesionales con los rítmicos de Palma y Vichicó, que era el director, y los demás músicos. Y ese fue ya mi primer paso adentrándome en el mundo de la música ya más profesional. ¿Pero en algún momento pasó un curso o tuvo profesores de canto? No, no. Incluso lo que sucedió después fue que vinieron las primeras casas de cultura. Tengo el honor de haber sido fundador de la Casa de Cultura en Palma Soriano. Con los viejos trovadores, con los viejos guitarristas, con los viejos músicos aquellos, empezaron mis primeros pasos aprendiendo a cantar, a trobar. La dirección de la Casa de Cultura en aquel momento nos pusieron profesor de canto, que por cierto fue no solamente a mí, a otros músicos como por ejemplo Andresito Hernández. Posteriormente usted pasa a formar parte de un trío. Efectivamente. El trío en sueños en Santiago de Cuba. Y me voy con ellos para Santiago de Cuba para iniciar ya en el año 63 hasta el año 71, esos ocho años, trabajando en emisoras de radio, cabaret, centros de trabajo. Fue una etapa muy importante, una de las más importantes en mi vida artística con el trío en sueños. Fue una gran escuela. Todos los géneros habidos y por haber de la música cubana. Guarachas, sones, boleros, canciones, de las canciones que se iban poniendo de moda por la radio. Y hablando de radio, hasta un programa de radio tuvimos a las 11 de la mañana todos los días. Radio Revolución, que era CMKC. Santiago, pero en ese mismo año 71 es cuando usted pasa a formar parte del Grupo Manguaré. Justamente en el año 71 se hace una convocatoria en todo el país de jóvenes que ya tuvieran algún vínculo con la música, ya fuera como aficionado, como profesional. Y entonces se juntaron en La Habana unos 50 jóvenes y de esos 50 quedamos los seis, que fueron los seis primeros integrantes del Grupo Manguaré, o sea, los fundadores. Entonces de ahí pasamos a Chile, donde se produjo un interesante intercambio cultural con el Grupo Quirapayún, con el Grupo Intilimani, con el Grupo Parcoa, con Víctor Jara, Isabel Parra y otros muchos folcloristas e importantes músicos chilenos. Hicimos un intercambio. Ellos nos enseñaban la música latinoamericana y del folclor latinoamericano y suramericano en general. Y nosotros les enseñábamos a ellos la música cubana. Allí hicimos las primeras grabaciones del Grupo Manguaré. Santiago, al final, ¿cuántos años en Manguaré? 25 años. ¿Nombres de otros compañeros que compartieron con usted en esa etapa de Manguaré? Tenemos a Francisco Pancho Amás Rodríguez y todos conocemos como el gran músico que ha sido y es Andrés Pedroso Chávez, ganador de grandes premios incluso del concurso Adolfo Guzmán. Jorge Campos, Fumanchú, cariñosamente le decíamos así. Tantos buenos arreglos hizo también para el repertorio del grupo. Víctor Alfonso, otro recientemente desaparecido y muy lamentable, Orlando Ramos Carras. Claro, después han pasado otros compañeros como Nelson Díaz, el piano, Lázaro Miguel Rodríguez, el hijo de Adriano Rodríguez, tremendo cantante. Han sido muchos músicos con los cuales hemos compartido. ¿Me equivoco si afirmo que Manguaré fue la etapa que le dio a usted una mayor popularidad? Indiscutiblemente fue Manguaré. Hubo muchos, 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 muchos temas que se popularizaron y sobre todo Mujer sin la distancia es esa huella que fue una de las canciones que compitió en el Guzmán 79. Primer Guzmán en que participaba el grupo, el mejor premio ha sido que se ha quedado en el gusto de las personas hasta nuestros días. ¿Y como solista escogió un género en específico o incursionó en varios? Yo siempre dije que no quería encasillarme y aprovechar toda aquella gama de géneros y música desde la época de Palma Soriano, en que esos viejos me enseñaron a tocar guitarra y cantar aquellos sony, aquellas guajiras, aquellas guarachas. La etapa del trío en sueño, temas que tanto nos pedían incluso por la radio. Santiago, ¿ha llegado a componer? Bueno, no hice, no, porque respeto mucho el tema de ser creador, de ser compositor. Respeto mucho a todos los que ejercen esa profesión, ejercen ese talento. Pero sí, porque hay algunas que otras canciones que he compuesto entre comillas, pero precisamente por el respeto que le tengo a que no sean, que no tengan la debida calidad, pues no la he expuesto a la publicidad. Sin embargo, hay una que le dediqué a nuestra hija, que sí quisiera poder en el primer momento grabarla y exponerla, porque solamente ha sido aquí en la casa. Santiago, llega el momento de su retiro, pero posteriormente usted continúa cantando. Exactamente. Estoy jubilado, pero no retirado. Sigo cantando. Hay un tema de César Portillo de la Luz. Para mí, es uno de los favoritos. Canto, luego existo. Haciendo alusión a Dante. Yo nunca creo que podría estar sin cantar. Esa es mi vida. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Santiago, ¿cuántos hijos? Una hija. Puedo decir que prácticamente la crié, que es la hija de Vivian y yo soy su padre. Para ella, yo soy su padre. Primero, de haberme tropezado con Vivian, que sin ella, yo creo que yo no estaría aquí. Ella es la razón de ser mío y es mi todo. ¿Cuántos años de matrimonio? 43 años de matrimonio. De un buen matrimonio. De un feliz matrimonio. Además de ser mi esposa y mi representante, pero ella ha sido y es una estrella como productora. Ha sido productora de grandes espectáculos en la radio, en la televisión. En la televisión, fundamentalmente. Fue representante de Manguaret. Dice, encontraste en mi pasado una razón para quererme como al olvidarme. ¿Qué es lo que más usted disfruta hacer en su tiempo libre? Bueno, además de escuchar música, de revisar siempre todos estos archivos musicales y artísticos que guardo con tanto celo. Y me pongo a hacer mis ediciones de videos de todos estos materiales que tengo. Ayudarla a ella en cualquier tarea de casa. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? La desatención, el desagradecimiento. ¿Ha tenido Santiago García alguna frase, un refrán o un dicho popular que lo haya acompañado siempre? Así, abuelo de pájaro, cuando algo que alguien dice y me gusta, yo digo, envuélvemelo, que me lo llevo. ¿Santiago ha vuelto por el sitio donde nació? Hace muchos años que no he regresado por allá. Si tuviera la oportunidad de traer al presente, de revivir un momento de su vida o de su carrera, ¿cuál escogería? Yo siempre digo que las etapas más importantes de mi vida han sido en Palma Soriano, de fundador del Consejo Nacional de Cultura. La etapa con el trigo en sueño. La etapa con Manguaré. Después de eso, esta otra etapa de mi carrera como solista. Si tuviera que escoger una, me sería muy, muy difícil. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. ¿Un momento de su carrera que haya representado para usted un gran reto? Cada vez que nos subimos en el escenario. Yo recuerdo que yo me moría de los nervios cada vez que me iba a subir en un escenario. No he dejado de sentir esa sensación. Muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. El agradecido soy yo. Yo estoy aquí esperando a que lleguen los buenos amigos a conocer y promover un poco de nuestra historia.